Vengan, les voy a enseñar algo increíble. Miren esta ciudad miniatura, está súper cool. Y si se pueden asomar por las ventanas, hay personas y muebles. Está súper bonito. También está súper detallado. Miren esos carritos. Hay banquetas, hay techitos, hay casas, todo está súper bonito. Y si se fijan en la iglesia, hay una boda. También hay esta, donde puedes comer. Y una mudanza y también hay un camión de helados. Está súper bonito. Aquí es donde venden las partes de los carros. Ahí están todas las llantas. Y cuando apagaron las luces, todas las luces se prendieron. Las casas, los trenes, todos se prendieron. También había como unos foquitos así, esos que te encuentras en la calle. Bien bonitos. Y miren ese farro, que cosa más hermosa. Miren el tren, ahí va, ahí va. Está bellísimo. Y miren, aquí está el acerradero. Aquí se la lleva el tren, unos pedacitos de madera. Y también está esta tiendita. Y ahí va el tren. Está súper bonito, súper detallado. Y bueno amiguitos, espero que hayan disfrutado de este video. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.